De tal manera, mi amor, que su vida no es cádimo. Hasta el final, el centro llegó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, que no hay forma en que poder pagar. El precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque él me amó a mí. Por su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque él murió por mí. De tal manera me amó. De tal manera, mi amor, que su vida no es cádimo. Hasta el final, el centro llegó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera, mi amor, que no hay forma en que poder pagar. El precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor, que no hay forma en que poder pagar. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Por su amor yo cantaré. Por su amor yo cantaré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. ¡Gracias por ver el video! De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. Porque Él me amó a mí, perseguiré. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!